El lunes, dos de ustedes se llevarán una cuatrimonio pistola en cuatro velocidades. Los competidores disputarán por un espectacular premio. Seida quiere espectacular el punto. Ellos lideran la puntuación. Hemos ganado los guerreros. 45 a 35. Aún nada está dicho. Nos dan los guantes, pero nos dan con la mano. Escúcheme, chicos. Vamos a estar tranquilos. El combate será más intenso. Los equipos quieren seguir sumando puntos. En esta etapa sabremos quién es el mejor. Ahora sí, los juegos serán mucho más exigentes. E.E.G. La Revancha. Y estamos en E.E.G. La Revancha. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Mr. G. Buenas tardes, Pia. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar el programa, queríamos darle nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos, lamentablemente, en Larcomar. El día de hoy. Hoy en la mañana, una desgracia terrible, obviamente, me pongo en el lugar de los familiares, gente que salió a trabajar como cualquier otro día, despidiéndose y de pronto nunca más regresaron a casa. Debe ser dolorosísimo. Así que un gran abrazo solidario para todos ustedes, con muchísimo cariño de todo esto es guerra. Efectivamente, no podíamos dejar de enviarles un abrazo a todos los familiares, porque realmente hoy es un día muy triste para todos nosotros. Pero bueno, tenemos que comenzar el programa. Comenzamos el programa. Efectivamente, te colocas en tu posición, ¿te parece? Me voy para allá, entonces, vamos a empezar jugando con todo. Se viene, se viene, Lalo, por favor, fuerza rodante. La claqueta electrónica llegó un poco tarde, pero no importa. Muy bien, los chicos estarán luchando por una cuatrimotopis, dos cuatrimotopisteras de cuatro velocidades. Cuenta con tablero digital, aros de aluminio, amortiguadores a gas, encendido eléctrico. Recuerda que en Navidad puedes llevarte una moto o cuatrimoto DaVest. Únete a la familia DaVest, visita su página web en www.motodavest.com. Muy bien, estábamos listos para comenzar. Ya los dos equipos están preparados. Y me imagino que Matías, que ha corrido de una forma espectacular, ya llegó a su posición. Matías, ¿estás listo? Claro que sí. Claro que sí, Matías. ¿Ya llegaste? Claro que sí, Matías. Ya llegué. Muy bien. ¿Estamos listos? Pato con Melisa, Hugo con Paloma. ¿Todo listo, entonces, para escuchar la cuenta de Visteche? Correcto, Matías, respira. Tres, dos, uno, ¡va! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Meli! ¡Feliza y Patricio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Viste a Hugo y Paloma! ¡Hugo, Paloma, vamos! Hay que mover la unidad móvil. Seguimos sumando puntos. ¡Eso, eso, Pato, Meli, vamos! Seguimos sumando puntos el día de hoy también, porque el día lunes dos de ellos pueden ser retadores o guerreros. Se llevan dos cuatrimotos de Viste. ¡Vamos! Si pasa la llanta delantera, la línea, es punto para los guerreros. Si pasa la llanta trasera, es punto para los retadores. No te creo. Sí, mira qué explicación para más didáctica te acabo de dar. Muy bien. ¡Vamos con todo! Los guerreros y excombatientes intentando llevar para su lado a unidad móvil. ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Meli, Patricio, vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, Paloma! Hay una pequeña ventaja para los guerreros. No, pequeña no, Viste, un montonón de ventaja. No, no, yo veo que es una pequeña ventaja. Muy bien. Yo también. ¡Vamos! Aquí están los cuatro en acción. Además de las mascotas. Y ven el rostro de Paloma y Hugo. ¡Pato, Meli, vamos! La fuerza de Patricio junto a Melisa. Falta poco, falta poco, vamos. ¡Vamos, chicos! ¡El equipo de los guerreros! ¡Ya! ¡Ya falta poquito! ¡Fuerza, fuerza! De retroceso. Tienen Patricio junto a Melisa. ¡Eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Ya, ya, Meli, Pato, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, Paloma, eso es, Hugo! ¡Vamos, recupera el terreno de equipo de los retadores! ¡Salen, salen! ¡20 segundos! ¡Uy, 20 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la pantalla! ¡Vamos, chicos, por favor! ¡Tenemos que acumular puntos el día de hoy! ¡Vamos! ¡Muy parejo este reto! ¡Ha nivelado el equipo de los retadores! ¡Bien, retadores! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Paloma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Y ahí están haciendo fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Veo que llevan una mínima ventaja! ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Meli! ¡Van con todo! ¡Eso es, Hugo y Paloma! ¡Vamos! ¡Está parejo! ¡Vamos! ¡Y ahí están los últimos 20 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! Horacio Baladán con Kina, Azumba, Iribarren y Corina. ¡A ver, a ver! ¡Ahora, por favor, se colocan en posición cuando estén listos, que ya es el momento. Mr. G, por favor, nos da la cuenta. ¡Vamos de inmediato! ¡Tres, dos, una, más! ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ina Pesaresi y Paloma! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Migueleros! ¡Gala, Azumba! ¡Vamos, Mario! ¡Corina, arriba de Neida! ¡Vamos, Corina! ¡Y Mario, arriba! ¡Miren la cara de Mario! ¡Vamos, Guerreros! ¡Vamos, retadores! ¡Vamos! ¡Eso es, Azumba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está con todo, Azumba! ¡Así, con esa técnica! Pequeños saltitos hacia atrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy buena tu técnica, Pia, con los saltitos! ¡Me encanta, me encanta! ¡Guerreros! ¡Guerreros! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, guerreros! ¡Tienen una buena ventaja, ahora sí! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Avanzando a los guerreros! ¡Ojo, pestaña y ceja! ¡Los guerreros no se dejan! ¡Vamos! ¡Ay, la tía está burbada! ¡Vemos en acción al Uruguayo! ¡Aquí está Corina! ¡Ya falta un poco! ¡Ya, ya, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, chicos! ¡Ya los tienen! ¡Ya los tienen! ¡Valen! ¡Sí! ¡Ya se cansaron los guerreros! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Ya se cansaron los guerreros! ¡Vamos! ¡Ignacio no da más! ¡Ahí está Ignacio del color del cono! ¡No puede más! ¡Ignacio va a dar! ¡Comandando a los guerreros! ¡Eso es Corina! ¡Eso es marido! ¡Los retadores! ¡Eso es Zumba! ¡Muy bien! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Los han ido móvil para el lado de los retadores! ¡Me falta poquísimo! ¡Eso! ¡Vamos, guerreros! ¡Eso es mi guerreros! ¡No, no, chicos! ¡No, no, no! ¡Jalen, retadores! ¡Vamos! ¡Vamos con los últimos 20 segundos! ¡Mira, pensáles si ya no da más! ¡Se recuperó el equipo de los guerreros! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, chicos, no! ¡No! ¡Los guerreros! ¡Los guerreros! ¡Puto, punto, punto! ¡Puto para los guerreros! Estaba cantadísimo que este juego era para nosotros. ¡Se enfrentan ahora! ¡Cantadísimo! Mati, ¿todo bien contigo hoy día? No, sí, pero estaba cantadísimo. No, no está nada cantado. No sé qué programa estás viendo, pero era obvio que íbamos a ganar. Se enfrentan Nicola, Patricio, Sheila, Angie, con Mario Hart, Mario Uribarren, Diana y Michelle Zoyfer. Sí, pues, Mario acaba de jugar también. Claro, Mario acaba de jugar. ¿Y Zumba no juega? ¿Zumba no juega? ¿Zumba no juega? ¿Zumba no juega? ¿Zumba acaba de jugar? ¡Ugo! Ya, ¿va, Hugo? ¡Vamos, Mr. G! ¡Ya, su cuenta! ¡Vamos con la cuenta! ¡Tres, dos, uno, va! Bueno, Hugo se pasó de canchero. ¡No, chicos, no! ¡Por favor, no! ¡Aquí viene la unidad móvil! ¡Vamos! ¡No! ¡Dale! ¡No, bueno, guerreros! ¡Falta muy poquito! ¡Vamos, falta nada, vamos! ¡Se fuerza, Nicola, se fuerza, Patricio! ¡Jalen, jalen, jalen! ¡Vamos, mis guerreros! También, Diana y Michelle. ¡Y! ¡Girando la cuerda! ¡Y! ¡Nada ahí, nada ahí! ¡Jalen, retadores, jalen! ¡No pasa! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien, Michelle, vamos! ¡Y con la cantidad de posición! ¡Vamos, Michelle! ¡Gala Hugo, gala Mario Hart! ¡Vamos, Hart! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chico, la con la posición! ¡Quiere recuperar a Ana Patricia Panodi! ¡Aquí está Michelle, Diana, Hart! ¡Vamos, Chico, vamos, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡No, Naya! ¡Vamos, centro, unidad móvil! ¡Vamos, retadores, vamos! ¡Vamos! ¡Con Gallo y todo! ¡Que ya se viene, Gallo! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Ahora se recupera el equipo de los retadores! ¡Vamos, Hugo, vamos! ¡Busca un segundo aire el equipo de los guerreros! ¡Aquí viene la unidad móvil! ¡Vamos, retadores, por favor! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y los guerreros! ¡Este juego ha terminado y lo hemos ganado los guerreros! ¡Tranquilos, retadores, esto recién comienza! ¡Qué felicidad! ¡A tirar el lado, vamos! ¡Qué alegría! A ver... ¡Uh, uh, 15! ¡Uh, uh, uh, qué divertido todo esto! ¡Uh, uh, uh! ¡Adelante, María Pía, cómelo, Toby! ¡Vamos a jugar ahora! ¡Sí lo sabes! ¡Oh, bolsa, bolsa! ¡Eso, colóquense en sus posiciones, Melisa y Paloma! ¡Melisa y Paloma! ¡Oh, Paloma, Fiusa! ¿Qué? ¿Vamos a comenzar? ¿Paloma dónde está? Ahí viene volando, como una paloma. Como una paloma. Vamos a ver quién empieza. Gracias por tirar la moneda al piso. Vamos. ¿Yo? ¡Uh, sí! ¡Ah! Y empiezan entonces los retadores. Preguntas, Mati. A ver... A ver... Paloma. A ver... ¿Qué animal aparece en el escudo nacional del Perú? El... Tres. El... El... Dos, uno, listo. Ya, gracias, gracias. Vamos, pregúntale a Melisa. Dos horas. Pero no lo crees así, pobre Paloma. No, pero dos horas. A ver, voy a contar rapidito, Meli, prepárate. ¿Cuál es la mitad de 1.300? Tres... Cimientos. No, 650. Ay, no, 1.300. De 1.500. Ay, sí, sí. Claro, de 1.300 dije, ¿ah? No escuché, no escuché. A ver, ¿cuántas letras tiene la palabra acolchonados? Al-co-cho... Tres... ¡Doce! ¡Sí! ¡Bien! 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 Meli, ¿cuál es el gerundio de comer? Tres... ¿Comiendo? Sí. ¡Muy bien! Según... Esta es una leyenda peruana, pero de hecho tú la debes haber escuchado. Ya. Según la leyenda, ¿cuántos fueron los hermanos Ayar? ¿Cuatro? ¡Bien! 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 Meli, ¿en qué fecha se proclamó la independencia del Perú? 28 de julio. ¿Des? ¿Des? ¡Bien! En inglés. Ah, ya, discúlpame. Ya. ¿A qué ciudad de Lima se le conoce como las... Perdón, perdón, pero yo mala mía, mala mía. No, mala tuya, mala mía. Si sufro de astigmatismo, ¿a qué especialista médico debo acudir? Tres, dos, uno, tiempo. ¿Oftalmólogo? ¡Sí! ¡Qué buena! Meli, en la oración. Pablo quiere ir de paseo. ¿Cuál es el verbo? Tres... Ir. ¡Sí! ¡Qué barra estas chicas! ¡Sí! ¿Qué cantante peruano interpretaba muy bien el hippie high? Tres, dos... ¿Jeomarco no es? No, no, no. Pepe Vázquez, que en paz descanse. Pepe Vázquez. Exactamente. Meli, ¿cuál es la danza típica de Trujillo? La marinera. Muy bien. ¿En qué país se usa como moneda el rublo? ¿En qué país? Uno. En Rusia, la moneda de Rusia. Meli, ¿qué significa la palabra paupérrimo? Tres, dos, uno. Tiempo. Extremadamente pobre. ¿Cuántas consonantes tiene la palabra característica? Seis. No, ocho consonantes. Meli, ¿en qué departamento de Perú se encuentra el monasterio de Santa Catalina? Tres. Ay, Dios. Uno. Tiempo. Arequipa. ¿Cómo se llama el primer santo negro de América? San Martín de Porres. Bien, muy bien. Meli, ¿qué figura geométrica aparece en el centro de la bandera de Japón? ¿Círculo? Sí, el círculo rojo. Muy bien, punto. No importa, Paloma, igual te queremos mucho. ¿Quién va? Patricio y Mario Hart. Vamos, Patricio y Mario Hart. Como diría Mr. G, dos luminarias. Eso, tremendo. Gracias. Muchas gracias. Eso, empieza el pato, vamos. No importa, no hay problema. A ver, ¿cuántos lados iguales tiene un triángulo escaleno? Escaleno, dos. No, ninguno, hijito. Vamos. El isóceles es el que tiene dos. Ya. Cuatro iba a decir, cuatro iba a decir, Patricio. Según la Biblia, ¿qué objeto utilizó David para vencer a Goliat? Tres. Una onda. Sí. Sí. Patito, ¿en qué país se encuentra la Catedral de Notre Dame? Tres, dos, uno, tiempo. Francia. Sí, la France, la France. A ver, ¿cuál es el peso mínimo que debe tener una persona para ser donante de sangre? Esos 50 kilos. Sí. A su madre, Jarta. No, ¿qué tal Jarta? Vamos, Pato. Patito, ¿cuál es el principal componente del hielo seco? ¿Amoniaco o azufre? Tres. ¿El azufre? No, amoniaco. Ay, Pato. ¿Cómo se dice marzo en inglés? March. Sí, muy fácil, ¿eh? ¿Qué día de junio, Patricio, celebramos el Día del Campesino? Ay, Pato. Tres, dos, uno. ¿Cuatro? No, 24. Te faltaron 20 días. Te faltaron 20 días. Te faltaron 20 días. Escucha bien, escucha bien. 24. Le soplaron 4. 4 jugos. Vamos, Mati. Completa el refrán. Eso es lo mío, eso es lo mío. Genio y figura. Ni con la cintura. Hasta la sepultura. Hasta la sepultura. Eso sí la sabía, Patricio. Pato sí la sabía, bien. A ver, Patricio. ¿Qué es un sudoku? Tres, dos, dos. Un juego. Sí, es un juego. Es un juego. Los periódicos. Sí, un juego. Sí, sí, sí. Ahí está ahí nomás. Ahí está ahí nomás. Déjalo ahí. No la vayas. Déjémoslo ahí. No la vayas. A ver, si digo que me encuentro en Hawái, ¿en qué país estoy? Tres, dos, uno. ¿En Estados Unidos? No, le contrasoplaron. No vale. Estados Unidos, sí. Es una isla de Estados Unidos, Mati. Sí, pero fue el sopladazo. Gracias. No vayan a soplar. ¿Quieres saber cuántos habitantes tiene Hawái? No, no, gracias. Vamos. Pato. Además del amarillo y verde, ¿qué otro color tiene la bandera de Jamaica? Tres, dos, uno. ¿Negro? Sí. Manitos abajo, ¿ya? Pero Matías, ¿también escucha a Guayapes? ¿Cómo se llama la cría de la vaca? ¿Beserro o ternero? Ay, ternero. Sí. ¿Para qué le ponen opción? No entiendo. ¿Tienes algún problema, Mati? No, no. Ay, ya. Patricio, ¿en qué país se encuentra el volcán Chachani? Tres, dos, uno. ¡Perú! Perú. Perú. ¿Qué iba a decir Perú? Sí, sí, ibas a decir. Arequipa, Pato, Arequipa. A ver. ¿Cuál es el Pokémon principal de Ash? Ah, tres. ¡Pika, pika, pika, Pikachu! ¡Sí! ¡Buena, Juan! Nicola Izumba. Porque no jugué yo, Mati. La nueva empresa de transporte interprovincial está llegando para brindarte el mejor servicio a bordo en Lima, Chiclayo y Chachapoyas. Gracias, Turismo Cruzper. ¿Qué pasa, Nicola? Lo va a ganar al Cabezeperro. Lo va a ganar al Cabezeperro. Vamos a ver. Vamos, vamos. Un histórico de combate con un histórico... Tranquilo. Esto es guerra. Vamos, Nicola, por favor. ¡Ay, Matías! Pregunta, pregunta. A la mía. No, 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 mire para allá. No, 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 no. No puede soplar. ¿Qué pasa? Pero ahí tenemos un árbitro. ¿Cómo se llama el actual Papa? Uno, gracias. Don Francisco no, Francisco no más. ¡No, no, 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 no! ¡Francisco! ¡Sábado gigante! ¡Sábado qué era! ¡No lo deja ni pensar! Pero yo ya había hecho tres, dos, uno. ¡No lo deja ni pensar! Pensaba que era Sábado gigante, Matías. Don Francisco, claro, es Sábado gigante. Pero Francisco... ¡Francisco! Pregúntale a Nicola, por favor. Pregúntame, Pía. Muy bien, ahí voy. ¿Qué es un archipiélago? Un conjunto de islas. Muy bien. Mentira, es un conjunto de animales. Tantos años de nuestra guerra social de memoria. No, 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 eso no fue la historia. No, 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 no. No, no, no. Ay, ya, perdón, perdón. Mala mía, mala mía. Escúchame, en el cuento, el caballero Carmelo... ¡Ay! ¿Qué animal es el protagonista? Tres, dos... ¿El lobo? No, perdón. ¡Un gallo! ¿Un gallo? Un gallo, un gallo de pelea, exacto, un gallo de pelea. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un gallo? ¿Ese es por hacer tus monerías, tu chango, tu macaco? Ah, sí, ya, vamos a ver. No lees, ahí está pensando el macallero que tiene competencia de esfuerzo. A ver, Nicola, en el cuento infantil, ¿cómo se llamaba el hermano de Gretel? Tres, tres... ¡Ansel! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡Qué fácil! Nos comparen las preguntas de uno y otro. Avánselo, avánselo, Zumba, un paro. A ver, no, no, Zumba, escucha. De verdad, Zumba. ¿Cuál es el tercer signo zodiacal? Tres, dos, uno... Zeus. No, no, no. ¿Tauro? No, Géminis, Géminis. Tauro eres. Tauro, Géminis. A ver, ¿cómo se escribe, Nicola, el cero en números romanos? ¿El qué? El cero en números romanos. Ahora, pues. Ahora, pues. Tres, dos, un... ¡Un palito! No, es el uno, Nicola, es el uno. ¿El XX? No, ese es 20. ¡Cállate, burro! ¿El XX? Ese es 30. No, no. ¿El palito? Tres, tres. Ya está, no, no te ayudan. No existe. No existe, no existe. Antes, ¿para qué preguntan? ¿Por qué? Si no existe. Ay, hijito. ¿Qué voy a saber yo? Zumba. A ver. En el dibujo animado, ¿cómo se llama la periodista amiga de las tortugas ninja? Ay, ya. Tres. No seas burro. Dos. Uno. ¡April! ¡April! Muy bien, Nicola. Gracias, Mati, gracias. Está invicto, Zumba. Tranquilo, Zumba. Estás invicto, ¿ah? Muy bien. Pregúntame, por favor, Pia. ¿Cómo no? ¿Qué personaje aparece en el billete de 100 soles? Tres, dos. ¡Quiñones! No. No, no haces el de 10 soles. ¿Por qué vas a... ¡Por un cero! ¿Cómo se nota que paras, Micio, que solamente paras con billetes de 10 soles? Muy bien. Es porque nos pagan bien. En Bob Esponja, ¿qué instrumento le gusta tocar a Calamardo? ¿El violín? No, el clarinete, el clarinete. ¿Ves? Su chihuahua no lo deja pensar. 10% de inefectividad. ¿Cuándo se regresa a Zumba Combate? Ya, prontito, ya. Ya, sí, ya está cerca, no te preocupes. No, mentira, mentira, te quiero, te quiero. Que manden a otro. No seas mala, qué mala con Zumba. ¿Quieres que me vote porque...? Oye, encima que ha dicho que... Encima que ha dicho que se siente más cómodo acá que el otro lado, lo vas a votar. No te pases. No ha dicho eso, en cambio. Así ha estado diciendo. Al menos que conteste una. Es falso. Una podría contestar, digo yo, no. Bueno. A ver. En la Biblia. Eso no estoy muy... Tranquilo, tranquilo. ¿Qué significan las siglas AC? Tres. ¿AC? ¿Antes de Cristo? Sí. Ya, Zumba. Esta hacía el punto de honor. Qué burro. ¿Cómo se dice? Escucha, esto sí tienes que saber, ¿eh? Globo en inglés. Tres, dos, uno. No mires a ningún... No, no. No, no. La han soplado mal. Balún, balún. Balún, no blún. Para eso traen a Zumba. Yo no hablo inglés, pues ya está. Está bien. Pero para eso traen a Zumba, Pia. Para eso mejor se me acaba de Agostini. Para ganarte, para ganarte, pero en competencia. No, estos son juegos, Zumba. Ya, vamos. Ingriminen los juegos. Ya está. Nicola, ¿cómo se le llama la enfermedad causada por el sobrepeso? Tres, 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 dos, uno. ¿Gordura, P? Obesidad. ¿Gordura, obesidad? No, 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 Nicola. No, no, no. No, no, no. Es obesidad. Cuando a mí me decían era que... Ya, retrocede, retrocede. Ya, mira. Esta sí la vas a saber. Ya, Zumba. Ya, P, vamos. ¿Con qué personaje se hizo internacionalmente famoso Roberto Gómez Bolaños? ¡Con el Chavo del Ocho! ¡Felicinario! ¡Qué padre! Gracias, Perú. Había que hacer la avanza. Había que hacer la avanza. Vamos. Soy un chalchavo, pues. A ver, Nicola, ¿de qué banda fue vocalista Gustavo Cerati? ¡Soda Estéreo! ¡Bien! Ella durmió fácil. ¿Qué más? Al calor de las masas. ¡Bien, Nicola! Y yo desperté queriendo soñarla. ¡Oye! Un tiempo atrás pensé en escribirle. ¡Bien, ah! Y nunca sortié las cartas del amor. ¡Qué buena! ¡Cucha y el amor! ¿Por qué no dejamos la actuación y te dedicas a ser cantante? Por si Hart canta o no. Porque le va bien, miría bien. Está Hart, va a ser un dúo. Está Porchela. ¡Ven! ¡El amor! Y dice Hart que no. ¡De música ligera! Y ahí, él solo está muy bien. ¿No? Muy bien. ¡Listo! ¡Qué bestia, Má! ¿Te has visto? No, qué nivel. No es tu época, a pesar de todas las habías. Escultura. Sí, escultura, exacto. ¿Qué cantidad de huesos Zumba tiene en total un ser humano adulto? ¿A dónde miras? Zumba, Zumba, aquí. Dos, uno. A ver, ¿tu respuesta? No, no, no. No sabes. ¿Cientoquince? ¡Cientoquince, sí! ¡No! No, doscientos seis. ¡Oye, Zumba, bien burro! Voy yo. Según el cuento infantil, ¿quién fue dejando trocitos de pan para encontrarle el camino de vuelta a casa? A ver, pues. ¿Pero no era Hansel y Gretel? Bueno, era Hansel y Gretel. Hansel y Gretel era lo que hicieron eso, pues, ¿no? Sí. Hansel y Gretel. Sí, pues. Acá han puesto Pulgarcito, no sé por qué. No, Hansel y Gretel. ¿Pulgarcito también? Los dos. No, no, Pulgarcito no. Hansel y Gretel. Claro, Hansel y Gretel dejaronle. En la casa esa de dulce, pues. Claro, iban dejando un caminito. Ay, ¿quién fue? Seguro fue Giovanna. Giovanna. Ahí está, Giovanna. Fue en segundo lugar, Zumba. Mati, antes, antes. ¿Puedo retar a Mario Hart? Sí, claro, Nicola. En este juego de cultura e inteligencia. Yo no me sé cuento Pulgarcito, pero que era Hansel y Gretel, era Hansel y Gretel. ¿Puedes jugar? A ver. Ahora que estoy cantando. Vamos, vamos, vamos. Gracias a la Academia de Cometología de la Casa del Estilista. Inicio de clase 5 de diciembre. Informes al 4701692. Gracias. La Casa del Estilista. Entre cantantes vamos a... Eso es. Ya atrevidos, Nicola. Ya atrevidos, Nicola. Betadores. Fía, por favor. Entre cantantes. Se queda que me va a trampa, Matías. Yo canto música más clásica. Él canta así de actualidad. Por atrevió todavía para huyar ahora. Él canta urbano. Claro, el canto urbano. Heart. ¿Cuántas? Ay, qué fácil. Bueno, pero es la que le tocó. ¿Cuántas y cuáles son las estaciones del año? Ay, Matías. Cuatro. Hasta ayer la sabe. Invierno, primavera y otoño. Bien. Gracias. Nicola, ¿cómo se le llama al lugar donde guardan a los caballos? ¿Cómo se le llama al lugar donde...? Establo. Sí. Heart. Heart. Escucha, ¿en qué año se fundó Twitter? Tres. En el 2000. No, 2006. Muy difícil esa pregunta. Estás un poco lento. Nicola, ¿con qué nombre se conocen los dibujos animados japoneses? ¡Animes! ¡Eh! A ver, ¿qué clase de pez es el protagonista de la película Buscando a Nemo? Tres. Es un pez dorado. No, payaso, payaso. No, payaso. Nicola, ¿de qué país es la historieta cómica Condorito? Chile. Sí. Ya viene la película, ya viene la película. ¡Au, au, 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 au! Ay, espera, ahí, ahí. Ya, dejar excusas, ¿te das cuenta? Ay, no. Ya no puedo jugar. Está mal. No, escúchame. No puede jugar. Chicos, Michelle, hay que asistirlo, hay que asistirlo. No puede, no puede ni sostenerse. No puede. De un momento a otro ha sufrido una alucinación terrible en el tobillo. Por favor, no, es que en serio. Qué recurso bajo, ¿ah? No. Qué recurso bajo, Jard. El hambre del cerebro, parece. Ya, de ahí abajo contesta, Jard, a pesar de tu lesión. Contesta de ahí. No, es que ahora se va a desmayar. Desmáyate. Ya. Listo, ahí está. Listo. Y ahora, ¿cómo va a contestar? Atención. No puede. Y tú apoyas esos recursos bajos de lesionarse de mentira. Y a ti también te apoya. Ay, ay, ay. No digas nada. A ver, atención. Porque son dos países. Au. Por favor, son dos. Dos países los que me tienes que responder. Gracias. Ok, ok. ¿Productor lo escuchó o lo escuchó? Claro, Jard, Ana Herrera. Son dos países. Antes de que preguntes, Perú, por el norte, con el poder de Colombia. ¿Qué dos países de Sudamérica no tienen salida al mar? Paraguay y Bolivia. Sí, muy bien. Con lesión y todo, Matías, con lesión y todo. Sí, qué bárbaro. Pero es un chico que sigue adelante. Yo también. Nicola. Dime. Una muy difícil. Pregunta más, Pia, es cultura general. Remusco un poquito más. ¿De qué planta se obtienen las uvas? De la vid. Sí. Bien. Están soplando todo. No, 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 no. Espérate, ¿todavía? Todavía, todavía, todavía. Ay, espérate, que gane, pues, para bailar. Escúchame. No, pero es que no gano todavía. Hasta yo he escuchado de acá. Déjame celebrar. ¿Quién le va a soplar? Si Nicola sabe. Si todavía sabes quién le sopló. Sheila, para que veas. Sheila. Mira, Jard, ya perdiste ahí, pero Sheila no sabe. Escúchame, Sheila está estudiando, está estudiando clases de cultura general. Ojo, ahí donde la ven, ahí donde la ven, está estudiando. ¿Cómo es clases de cultura general? Sí. Está estudiando para ser sommelier. Son más o menos como las clases de animación. Sí. ¡Oh! ¡Seyla! Dile que lo canta Sheila. ¡Seyla! Mira, Mario. ¡Ay, ay, ay! Si tú tomes todas las clases de... Mario Hart, Mario Hart te pasa. No, 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 no. ¿Cómo te sigues formando cola? Porque nada de nada, amigo. Mira, lo que yo no entendí fue la carcajada de María Pia tampoco, ¿eh? Fue así como... Y después dijo... ¿En serio, María Pia? No entendí la carcajada. ¿Cuál es tu pasión? Qué horrible. ¿Cuál es tu pasión? ¡Ah! ¿Estás estudiando palabra por palabra, sí? ¡Ah! ¡Ay, no seas mala, casi! ¿Qué palabra le tocó hoy día? Me pone nerviosa. Ya, no, sí es verdad, sí es verdad estoy estudiando, es verdad. Sí, está bien. Tengo tomada mis clases. Y a ver, Sheila, ¿qué significa invasión según Marta Hildebrand? Ya. Bueno, eso Marta Hildebrand lo publicó el día de ayer. Muy bien. ¿Qué diario? El comercio. ¿Qué significa? La palabra invasión significa apoderarte de un lugar, un terreno que no es tuyo. Y bueno... Está bien, Sheila, no... Me parece muy bien, aparte, escúchame. No, fuera de bromas. Esto es serio. Molestamos a los chicos y todo, pero Sheila se está tomando el trabajo de todos los días leer las noticias. También tengo entendido que hay una persona que te está dando clases, que te deja tarea. Está bien, te felicito, Sheila, te felicito en serio. Fuera de bromas, en serio, de verdad que me parece muy bien. Todos deben hacer lo mismo. Ojalá que todos lo hagan. Te felicitamos, Sheila. Ya tenías que acabar el bar, tarde o temprano. Muy bien. Increíble. Una cosa de... Oye, mamita. A ver, le toca a Mario Hart. No, a Nicolás. A mí, a mí, a mí me toca. No, me toca a mí, me toca a mí. No, a mí. No, sí, a Mario, a Mario, a Mario. Para Mario. ¿De qué color son las orejas de Mickey Mouse? Tres. Negras. Sí. Nicolás, ¿qué utilizaba Dumbo, el elefante, para poder volar? ¡Las orejas! ¡Sí! ¡Chula! 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 ¡Hacia el lado, hacia el lado! ¡Vamos! ¡Ya no sé qué va a pasar! 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 ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No vamos a la pausa! Y después de la pausa, mucho más aquí en EG. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es el Manikin Challenge, que se da la vuelta a todo el mundo, lo hemos visto en el camerino de Cristiano Ronaldo, en la selección mexicana, busquen ahí este Manikin Challenge, busquen Manikin Challenge, se van a divertir muchísimo, a nivel mundial le está causando furor. Lo pueden hacer en familia, como quieran realmente, ¿no? Como quieran, divertidísimo, cualquiera con un celular puede grabarlo y es súper divertido. Muy bien, estamos listos entonces para jugar con... Lalo, te voy a matar, ¿sabes, no? ¡Futti Frutti! Pero antes, suelta también esa musiquita que me encanta, suelta también esa musiquita que me encanta. Pero antes, pero antes, ahora sí, vamos a jugar. Te voy a mover esto un poquito. Ya lo habías anunciado, Tutti Frutti. Así es, tienen que empezar aquí parados y de ahí se van corriendo para allá. Tienen que sentarse, es decir, poner los cachetes en el cubo, no pueden pararse. Es obligatorio. Ya, el cual ha explicado que eso no cuesta. Empieza Nicola, entonces... ¿Esto para qué es? Tienes que empezar acá parado. Párate ahí. Ahí te muestro la letra. Ya, listo. ¡Vamos! ¡Mr. G a su cuenta! ¡Tres, dos, uno, va! ¡M! ¡M! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Ya, sigue, sigue! ¡Miranda! ¡Miranda! ¡Martillo! ¡Martillo! ¡Morsa! ¿Te dijo? ¡Morsa! ¡Morsa! Paramos el juego, gordito, porque Andonaire está despedido. Paramos el juego, tenemos que cambiar. ¿Este funciona? A ver, ¡uh, uh, uh, uh! Ahora sí. ¡Uno, dos! Solo un micrófono. A ver, pruébalo, pruébalo. Gracias, Andonaire. Último día de trabajo. Ahora sí, nuevamente... Con lo tanto, la letra ya fue. Esa letra ya fue. A la cuenta de Mr. G. ¡Tres, dos, uno, va! ¡C! ¡C! ¡Carlos! ¡Chisneros! ¡Sí. ¡Cable! ¡Ay, cocodrilo! ¡Sí. ¡Cacao! ¡Sí. ¡Colombia! ¡Sí. ¡Celeste! ¡Sí! ¡15 segundos! ¡Bien! ¡Bien! ¡15 segundos! No, es un fruto, está bien. Estaba preguntando, sí. Ojo, que ahora es país o ciudad, fruta o verdura. Ojo. Escúchame, Patricio. No tengo que saberlo todo. ¿Puedo preguntar? ¿Qué dice Patricio? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿No sabías? Escúchame. Muy desubicado, muy desubicado. Muy desubicado. Zumba, a ver, prueba tu micro por si acaso. Hola, sí. Ya, ahora sí. Vamos, Mr. G. Zumba, ¿tú eres un capo en este juego? Sí. Ya, vamos. 3, 2, 1, va. P. Pablo. Pinedo. Bien. Plato. Papagayo. Pepino. Pepinillo. Piña. Está bien. Perú, Perú. Plomo. ¡Bien! ¡16 segundos! ¡16! Por lo tanto, Nicola se lleva el punto. Por un segundo. Por un segundo. Es que se confundió Pepino, Pepinillo y las dos iban a valer, ah, pobre Zumba. Yo vi que no pararon en el momento, ah. Todo te quejas, ¿no? Qué bestia. Todo te quejas, pía. Qué manera de... Es la luna, la luna. Sheila, vamos. A ver, a ver. Vamos, Sheila. Lista, Sheila. 3, 2... Un ratito, un ratito. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Un ratito. Un buen señor, yo, ah. Vamos, Mr. G. Listo. 3, 2, 1, va. D, D, D. Diana. Sí. Dávila. Dado. Salmata. Dinosaurio. Sí. Dumbo. Dinamarca. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no. Dumbo es un elefante, regresa. Dumbo es la fruta. No, no, ese es Dumbo. Ya, ya. Dumbo es un elefante. T, D, 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 D. Felizmente que estamos estudiando. Ay, no. Durazgo. Sí. Dinamarca. Sí. Dorado. Bien. 34. No importa, Sheila. Que tiene boca, se equivoca. Vamos. 34, vamos. Está bien, los nervios, pues. Listo. La letra, 3, 2, 1, N. Nadia. Núñez. Ñusta. No, ese con N, no. Este. Nido. Sí. Silencio en la tribuna, chicos. Eh, eh, el ñ. No puede ser. Animal con N. Nutria. Sí. Novo. Sí, silencio, chicos. Hasta acá se escuchó eso. Nicaragua. Sí, dale. Naranja. Y 33. Ganó. Junto para Michelle. Junto para Michelle. Hasta acá se escuchó Nabo. Pero no importa. Ay, sí, siempre nos soplan a nosotros, ¿no? Sí, siempre, siempre, sí. Patricio, para que le demuestres a Pia lo que es la rapidez para estas cosas. Estoy muy malo en este juego. Me demuestre la habilidad. Ahí ya. Estoy muy malo en este juego. Muy bien. A ver, ponemos tu metrófono, Patricio. No, no, no. Ahora, soy muy malo. Ok. Listo, Pia. Listo. Tres, dos, uno, va. L. Eh, Leonardo. Eh, eh, Lucio. Lucio, apellido Lucio. Está bien Lucio, sí. Eh, Linterna. Eh, eh, Luciérnaga. Eh, 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 Lúcuma. Sí. Lima. Y, 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 este, Lila. Eh, 23. Y ahora, ¿quién viene? Hugo. No, Hugo, no. Así, Hugo, sí. Huguito, vamos. ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? Acá arriba, acá arriba. Hugo, tú eres bueno acá, ¿eh? Tres, dos, uno, va. Eh. Ya, Ernesto. Eh, no, 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 no. Apúrate. Siéntate. Ernesto. Ahora sí. Eh, Esmeralda. Está bien. Esmeralda. ¿Apellido? Eh, Esmeralda, cosa. Ya, pero el apellido Esmeralda. Bueno, déjame ver. Animal Elefante. Eh, Esparrago. Eh, Egipto. Eh, Esmeralda. ¿Color Esmeralda? Perdón. ¿Color Esmeralda? ¿Color Esmeralda? Sí, sí, sí. Bien. ¿País o ciudad? 26. A ver, ¿han googleado si hay apellido Esmeralda? A ver, ¿quién cuenta un apellido Esmeralda? No, que googleen. No, 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 Patricio, ¿no? Él hizo 23, sí. Hice 23, pida, no sé qué quiere reclamar. Mi música. Fue punto para Patricio. Muy bien. Patito, gana tu punto, pero por favor no bailes, ¿ya? Gracias. Ignacio. Vamos. No puede ser otro. ¿Yo puedo jugar en vez de Ignacio o no? No, no. Imposible. Vamos. Vamos, Ignacio. Tres, dos, uno, va. R. Roberto, como mi papá. Rodríguez. Muy bien. Cosa. Eh, Rabo, Rabo, ¿rabo está bien? No, 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 no. No, no, no es una cosa. No es una cosa. No es una cosa. Ra. Ah, ¿qué? ¿Qué pensarías y qué dices? Ya sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo también. Como diga lo que estás diciendo tú, como diga lo que estás diciendo tú. Ay, qué pendiente. ¡Ey, ey, ey! ¡Nicola! No, púcalo grillo, por favor. No se puede con todo lo que está soplando. Animal. ¿Usted para qué está? Animal, show. No, con herrera. ¿Cómo suena? Rinoceronte. Fruta. Rabanito. País. Rumania. Color. Rubí. Bien, bien, gracias. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco segundos. Es lo peor que hemos visto en la historia de este juego. Vamos. Listo, Mario. Tres, dos, uno, va. Vamos. ¡Eh! Gerardo, Gutiérrez, Huyncha, Gato, Granadilla, Guatemala, Guinda. ¡Bien! ¡Bien! Me quedó la duda con lo de Huyncha. Y eso, disculpen mi ignorancia, pero no lo puedo saber todo. No lo puedo saber todo. No puedo saber todo. ¿Se dan cuenta? Es con Feno, es con G, ¿no? Si esto es Huyncha. Si es Huyncha, sí está bien. ¿Pesaresi dice que sí? Así dicen que... Pesaresi. A ver, ven acá, Pesaresi. A ver, quiero escuchar tu teoría de la Huyncha. Tu argumento, tu argumento. A ver. A ver. Según... Voy a buscar yo. Según quién. Tranquilos, tranquilos. Según no me equivoco es G y con U y sus dos respectivos puntitos. ¿Cómo se llaman los puntitos? Más o menos ahorita no me acuerdo porque no sé muy fresco que digamos. ¿Qué no te acuerdas? Esos dos puntitos que hay en... La hiéresis. Muy bien. Ahí está. A ver. A ver, vamos a ver. Diéresis, diéresis. Diéresis. Muy bien. Así es, así es. A ver. Por favor, le dan un cúmula, por favor. Huyncha es con H. Huyncha. Cinta que tiene marcada la longitud del metro y sus divisiones. Sirve para medir distancias. Así se dice en Bolivia, Chile y Perú. Con H. Lo siento, o sea, no puede ser punto para el IBR. Espera, espera. Pero fue... Yo pedí... No, no, no. O gané. Yo pedí el ok y Matías me lo dio. Sí, tenemos que repetir la ronda. No, no, porque él miró. Huyncha no sabe... La repite solo Mario. Solo Mario y Ibarren. Porque si no, Ignacio puede superar su récord, demorarse más. Solo Mario y Ibarren. Vamos. No, no, no. Un micrófono, por favor. Gracias. Matías, a la próxima. Muy bien. 45 segundos. Matías, a la próxima, por favor. Tiempo suficiente para que saque tu huicha. 3, 2, 1, ¡va! A. A ver. Ana. Álvarez. Aro. Animal con A. Águila. Ay, no me he soplado. Fruta. Arándano. Alemania. Amarillo. Ahora sí. Y ahora qué, Nicolás. ¿Ahora qué? Diana te sopló, dices. No, no, no. Diana te sopló. No, no, no. No importa, sigamos jugando, vamos. ¿Quién viene? Ya, ¿quién viene? ¿Quién viene? A ver. Angie y Diana. Vamos, Angie, ya. Concentradita. Tú puedes, negrita. Vamos, ¿ah? 3. 3, 2, 1, ¡va! F. F. Fernanda. Sí. Fernández. Sí. Foco. Muy bien. Foca. Sí. Fresa. Sí. Francia. Sí, está bien. Francia. Ya. Fuxia. ¡Sí! 15 segundos. 15 segundos. Muy bien. Dale, Dianita. ¿Lista, Diana? A ver, Diana. Tú eres rápida, vamos. 3, va. B. B, chica, vamos. Vanessa. Vázquez, Vázquez, Vaso, Víbora, no. Venado. Víbora también era. Sigue, sigue, sigue. Beterraga, no. No. ¿Qué opinas de la vainita? Vainita. Vainita, claro. Esa Venezuela. Venezuela. Verde. Sí, pero el punto es de Angie Arizaga. ¡Epa! Se quedó, se quedó, Dianita. Agradecemos a Daffy Salud, la red policlínico más grande de Lima que te ofrece más de 30 especialidades médicas. Síguelos en Facebook como Daffy Salud. Gracias. A ver, Angie, Angie, ven, ven, ven. A ver, tu nuevo paso de aceleración, Angie. ¿Cómo es tu paso? Me gustó, me gustó. Primero, ¿cómo qué? Nada te importa, nada te importa. A ver. Eso. Eso. Soltura, soltura, soltura. Y de ahí que viene, de ahí que viene. Ahí está. Eso. ¡Oh, oh, oh! A ver. Me encanta el primer paso. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Quién va? ¿Quién va? Lalo, te voy a matar, ¿sabes, no? Melisa y Corina. Melisa y Corina. ¿Qué tiene? Se ataca a Melisa, entonces. Vamos. Me llama Margaracha, le mando un saludo a Lalo. Sí, sí, un saludo a Margaracha que lo extrañamos un montón. Vamos. Tres, dos, uno, va. B grande. Beatriz. Sí, muy bien. Berasteri. Berasteri. ¿Hay Berasteri con B grande? No, es con B chica, es con B chica, Berasteri. ¿Bertiz? No, B chica. Baladán. Baladán. Claro, claro. Bate. Bate, sí. Y burro. Sí. Berenjena. Sí. Bulgaria, Burgatí. Sí, Bulgaria, claro. Y Ber... No. Uy, color. Ayuno. Blanco. Sí, bien. Treinta y nueve. Superó, no, no superó a Baladán todavía, ¿no? Todavía Baladán tiene los cuarenta y cinco segundos bien marcados. Creo que es insuperable. Insuperable. A ver, Corina. ¿Qué letra? Arriba, Corina, por favor. Corina, arriba. ¿Vamos? Sí. Lista, tres, dos, uno, va. Té, té, té. Tito. Té, té, té. Tijeras. Tijeras. Eh, tortuga. Tomate. Sí. Té, té. País o ciudad con té. Ay. Tailandia. Sí. Eh. Ah, yo sé un color con té. Ah, sí, 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 yo también. Yo también. Se acerca. Color con té. Se acerca, Baladán. Va a llegar a Baladán. Se acerca. ¡Baladán! ¡Guerra, guerra! No, 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 ese no es un color. ¡Baladán! ¡No, superó a Baladán! ¡Baladán! ¡Terracota! Turquesa, podías decir, este, Corina. El color turquesa. Pero es que a veces a uno no se le ocurre con los nervios. Es los nervios, sí. Corina, 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 un ratito. Mario Hart, ¿cómo fue el Maniquín Challenge de ustedes dos? Me quedó... ¡No, ven! Ven, ven, Cori, ven. Mario, ven. Es que están comentando el arreglo del maniquín, ven. Dicen que fue la mejor de todas. Yo pensé que la jalaba de orejas conmigo y con Pía y estaba buena. La gente... A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el maniquín? A ver, de nuevo. Me parece que tú estabas como acá arriba. ¿Tú estabas acá arriba? Ya. Veníamos del corte. Entonces... ¡Tres! A ver, va a explicar, va a explicar. En todo el programa no nos habíamos saludado todavía. Ah, ok, ok. ¡Tres, dos, uno, maniquín! ¿Y así se saludan ahora? ¿Así se saludan ahora? No digo, no, porque... Siempre, 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 siempre. Se saludaban antes, pero ahora... Ahora no creo que se saluden así. Tú siempre dices lo mismo, Pía. Y siempre te equivocas. Siempre. Vamos a repetir, este, tenemos la repetición. Así que yo estoy equivocada. Esta, esta, mira, mira. A ver. Ah, no, mira atrás, no era así, ¿ah? No, no era pechón en el cachete, era un pico, era un pico. Yo no vi cachete allá. Era a punto y con los ojos cerrados. Dijemos, improvisen, chicos, lo que quieran. Y de pronto, miren, ahí está. Miren lo que los nació. A Michelle Soif le nació comer, a ellos un beso. ¿Es así? Así que, escúchame, Corina, yo siempre me equivoco, ¿no? El tiempo me dará la razón. Nada más. Tranquila, bruja. Buah, ya está. Terminó el juego y nos hemos ganado. Lalo. ¿Quién ganó el juego? Lalo, ahora, por favor. Gracias, Lalo. Los Guerreros. Celebración de los Guerreros. Salta, guerrero, salta, salta, guerrero. A tirar el lado, vamos. Muy bien. ¡Eso! Celebración de los Guerreros. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Salta, guerrero, salta, salta, guerrero, salta! Eso. Memoria fotográfica. Ocho son los elementos que aparecerán en pantalla. Ese es un duelo aparte, ¿ah? Nicola con Zumba se ha convertido en un clásico ya. Pero ya le gané todo. ¿Para qué toque seguir jugando? Sí. Escúchame, no se acaba la semana, ¿ah? No, tranquilo, Zumba. Te voy ganando todo. A ver, vamos entonces a tirar la moneda para ver quién empieza. A ver. Ok. ¡Eso, Mati! Nicola Porcelá, una vez que terminen las figuras. Gracias. Mira, me cuentan que en el Mannequin Challenge... Mannequin Challenge. Eso, eso. Este, Zumba... ¿Cómo es? Mannequin Challenge. Ok. Ok. Zumba jamás había hecho algo como lo que pasó. Yo no me di cuenta. No, claro, porque hemos estado concentrados en nuestra posición. Ni en combate, ¿ah? Ni en combate. Ya está. A ver. A ver, a ver, muéstralo, por favor. Quiero ver quién está. Mira. Algo que nunca se ha visto, ¿ah? Y Barra diciendo que no coma, Michelle. A ver. Ahí está, a ver, a ver. ¡No! ¡No! Enseñó por qué usa una vincha. Ahí está, se sacó la vincha por primera vez. Mira, Hugo, mira, Hugo. Se ríe, Hugo. Pero no, pero sigan, sigan. ¡Uuuh! Gracias, Zumba, por tener esa deferencia con este programa que te ha abierto los brazos de par en par. Yo creo que Zumba se quiere quedar. Zumba se quiere quedar, creo. Zumba se quiere quedar. Lo veo con muchas ganas de quedarse. Pero le gano todo, Matías. Muy bien. Mr. G, usted da la cuenta. Y, Nicola, apenas termine, tú empiezas con la memoria fotográfica. Vamos, mister. Vamos, la cuenta. Tres, dos, uno, va. Dale. Tenedor, peluche, Britney Spears, tetera, volcán, globo terráqueo, hielo, tenedor. No, ya dijeron. Ya dijeron. Tres, dos, uno, tiempa. Retrocer, retrocer. ¡Buena Zumba! Tres, dos, uno, agua. Gracias. Qué bárbaro. Tú te quedas, tú te quedas. No, ganador queda en cancha. No, pero igual... No, Matías, en cambio, mira. No, ganador queda en cancha. No. Escúchame, Lalo hoy día está distraído. No le hagas caso lo que le apunte. Ganador queda en cancha, así se juega. Vamos. Pero ya gané. Vamos. Michelle Soifer. Vamos, Michelle. Pero ya gané. Michi, Michi, vamos, vamos, vamos. Michelle es cantante. Ella tiene que memorizar un montón de canciones. No vale. Ahora sí, empieza Michelle a la cuenta de Mr. G. ¿Puedo hacerlo en desorden? Sí, en desorden, claro, en desorden, sí. O sea, la cosa es decir lo que apareció, ¿no? Sí, Michelle. Hace como cuatro meses que jugamos esto. Vamos. Tres, G. Dos, uno, va. Vamos, Michelle. Piñata. Pinocho. Uñas. Cámara. Bob Esponja. Mochila. Ángel. Tres. Ángel, no tengo. Uno. Sí, por eso sí. Michelle, ¿te quedas? Tres, dos, uno. Mochila. No, oh, su madre. Negra, entras. No, Sheila, Sheila, Sheila. Tengo 25 globos en pozos ahí. Sí, qué malo con mi cola. No, por favor, Mati, yo gané. Sí, tú te... Pero ganador queda en cancha, pues, Michelle. Vamos, Michelle, vamos, Michelle. Ahora empieza Sheila. Mr. G de la cuenta y apenas termine, Sheila, tú empiezas. Vamos. Tres, dos, uno, va. Ya, Sheila. ¿Qué qué? Tommy. Monedas. Lazo. ¿Qué dijiste, Wanda? ¿Qué dijiste tú? Tommy. No, no es Tommy. Lo rogram. Tres, dos, uno, no. Es Carlitos, Carlitos. Ya anda, mojate, Michelle. Michelle. Tú te quedas, Sheik. Michelle, no, Michelle, Michelle, Michelle. Tente tu cabecita. Listo. Tres, dos, uno, agua. Ay, pobre Michelle. Y le dijo, atrás no me va a caer ni una gota de agua. Pobrecita, me voy, Michelle. Hugo, Hugo, vamos. Ah, Hugo García, sí. Seguimos jugando. Memoria fotográfica. Empieza Sheila a la cuenta de Mr. G. Y soltamos las imágenes. Tres, dos, uno, va. 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 Vamos. Gorra. Yaco. Babero. Caño. Tren. Ambulancia. Gorra. Ya dijeron. Tres, dos. Pelota, pelota. Sí, pelota. Ay, Babero, no. Ya lo dije. Dos, uno, a mojarse. Está bien, se moja. Michelle, tranquila, se moja Hugo. La pelota. Dos, 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 dos. Vamos, tres, dos, uno, a mojarse. Ahí está. ¿Qué tal estilo para bañarse, ah? Paloma, abuso. Paloma, abuso, por favor. Empieza, empieza. Paloma, está allí, por favor. Por el caso, uno va. Vamos. Torta. Sí. Llave. Sí. Sofá. Encendedor. Eh, candado. Sí. Taxi, taxi. Trator. Sí. Eh, uy, sofá. No, ya dijeron. Celular, celular, faltaba. Ay, Sheila. Tres, dos, uno, a bañarse. Ay. Pobrecis. Patricio, parodi. Y empiezas. Bien, Paloma, bien, Paloma. Vamos, vamos. Empiezas tú, Pato, ah. Empieza Patricio. Vamos, Mr. Chia, a su cuenta. Dos, uno, más. Uno, más. Vamos, Pato. Toalla. Bus. Sí. Cuchara. Vestido. La chilindrina. No, no es la chilindrina. Erick Osores. Sí, Erick Osores, sí. Bolso. Bolso, sí. Eh, Jennifer López. Dos. No, no. Uno. Tiempo. El Beyoncé. Beyoncé. Bye, bye, Patricio. Era Doña Nieves, no la chilindrina. Pócalo al Pato. Tres, dos, uno, va. Tres, uno, va. Oh. Agradecemos a Lomas por vestir a nuestros guerreros. Lomas, lo mejor en ropa deportiva. Visita su página web, www.lomas.p. Gracias, Lomas. Angie, tu turno, por favor. Va a haber tu revancha, Nicola. Va a haber tu revancha. Vamos, vamos, Paloma. Empieza Paloma. Vamos, Mr. G. Tres, dos, uno, va. Listo. Vamos, Paloma. Torero. Sí. Barco. Escura. Sí. Cargador. Sí. Enchufe. No, tres, dos, uno. ¡A mojarse! Ay, Palomiti, más bien. Tres, dos, uno. Agua para Paloma. Iribarren. Vamos, Iribarren. Listo. Empieza Angie. Ok, tres, tres, dos, uno. Vamos. Trek. Jarra. Lavandera de Estados Unidos. Piña. Olla. Lisa. March. March. Era March. Dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Era Lisa. Reto C. Angie, retrocede. Un poco de agua. Vamos, Mr. G. Tres, dos, uno. Agua. ¡Suelta! ¡Uy! ¡Petsaretsi! ¡Petsaretsi! Y ahora empiezas tú, Petsaretsi. No, no. Ah, no. Y Iribarren, ¿no? Porque empezó Angie, sí. Vamos, a la cuenta de Mr. G. Tres, dos, uno. ¡Va! Vamos, a la vía. Campanas. Tostadora. Iglesia. Arjona. Tres, dos, uno. ¡Ay, Meli! ¡Tiempo! ¡Qué buena memoria, Petsaretsi! Tres, dos, uno. ¡Va! Ahora sí. Ella sí tiene una memoria fotográfica. Melissa Loza. Vamos, Meli. Confío en tu memoria prodigiosa para estas cosas. Vamos, Meli. Ella es el baladán en mujer. Vamos. ¡Ay, qué malo que es! Empieza Melissa. ¿Cómo que qué malo? O sea, ¿es malo ser baladán? Pregunto. ¿Es malo ser baladán, Pia? No, porque se muere un montón, por eso te lo estás diciendo. No te hagas más días, ya, por favor. Ya, pero Meli, tú empiezas después de que salgan las imágenes. Vamos, mis hermanos. Tres, dos, uno. ¡Va! Con fe, con fe. ¡Oh! Mira, mira, mira. No, no. No, Meli, si te volteas... Vamos. Uy, ya. Ajedrez. Drácula. Paloma. Dado. Tres. Drácula. Dos, uno. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Y se moja. Tres, dos, uno, va. Muy bien. Ahora sí. El Melisa loza y masculino. Ignacio. Vamos, Ignacio, todo tuyo. No, a Ignacio le va a ir súper bien. Súper bien. Es segurísimo. Gracias, Pia, gracias. Vamos. Y barren, tú empiezas. Dos, uno, vamos. ¡Flauta! ¡Aquira! ¡Snoopy! ¡Arco! ¡Recogedor! ¡Flauta! Tres, dos, uno... ¡La puca, la puca, la puca! ¡La puca, sí! Sí, ya. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ay, Ignacio! ¡Bien! ¡Tiempo para mojarme! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Kina! ¡El alizado, Mati, el alizado! ¡Kina! Sí, está bien. El alizado se fue, pero el alizado... ¡Mira el alizado de Ignacio! Sí, sí, sí. Está bien alizado, no podrás negarlo. ¡Uy, Quinita! ¡Kina, vamos! Empiezas tú, Kina, después del... ¡Vamos! Ok, tres, dos, uno, vamos. ¡Vamos! ¡Soy Liza Castro! ¡Mario! ¡Falde! ¡Lentes! ¡Coco! ¡La cultura chavinda, cabezas clavas! ¡Tres! ¡Falde! ¡No! Ya dijeron, uno... ¡No, vale, Mario! ¡Estás, estás, 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 estás! ¿Sí? ¿El demonio de Tasmania? Sí, sí, sí. Ya, que traen los ocho ahí. ¡Eh, no sé! Ya se acabó, vamos a mojarse, Kina, se acabaron todos. ¡Y sus rulitos! ¡Tres, dos, uno, agua! ¡No, me dicen que cuando se acaba tenemos que ir a otro round! ¡Eh! Otro round, bien, bien. Bueno, pero siquiera mojamos a Kina, tú has dicho. No, no. Tú has dicho. Ahora empieza a ir y barren ahora, vamos. ¡Venga por la amistad! ¿Quiere mojar a una guerrera? Bueno, está bien. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Espejo! ¡Copa! ¡Arcoiris! ¡Picina! ¡Chalina! ¡Luna! ¡Sandalias! ¡Tres, dos, uno! ¡Espejo! Sí. Yo dije espejo. No, conejo ha dicho. No, conejo. ¿Espejo o conejo? No entiendo. ¡Espejo dijo! ¡Ah, yo entendí conejo! ¡Espejo, conejo! Dos, uno, tiempo. ¡Chao, Kina! ¡A mojarse! ¡Qué horrible, María Pía! Porque ya no había más nombres. ¡Tres, dos, uno, bójela! ¡Suelta! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! Kina regresa. Hay un reclamo, hay un reclamo de Patricio. A ver, Patricio, ¿qué es lo que querías decirnos? La primera palabra que dijo Mario fue espejo. Ahorita Kina ha dicho conejo. No, no dijo conejo. Dijo espejo. Dijo espejo. Dijo espejo, Patricio, para hoy. No, no dijo espejo, clarito. Ha dicho conejo, entonces Mario está repitiendo. Mario empezó diciendo espejo. Y Kina dijo espejo. Y Kina dijo espejo. Y yo dije conejo. No, dijo espejo. Ay, Quinita. No, repetición. Bueno, vamos a repetir. A ver, a ver, vamos a ver si Kina dijo, podemos ver la repetición con audio, a ver. A ver. Tenemos la repetición de Kina. Kina, yo te creo siempre, ¿ah? Kina, te vamos a poner 25 globos por mentir. Me dice que en Switch es que dijo espejo, dice. Claro, dijo espejo. Kina, tú no eras mentirosa, Kina. Este juego ha terminado. Y Lalo, por favor, ahora sí, lo ganan los retadores. ¡Claro! Chicos, a lanzar al lado, por favor. Muy bien, Zumba, por favor. Con la alegría que te caracteriza, láncese al lado, por favor. Bien, Zumba. Ah, no, lo lanzó Hugo. ¡Quince! ¡Quince puntazos! ¡Qué rico, me encanta! Muy bien, se terminó el programa. Recuerden que el lunes hay dos cuatrimontos, dos cuatrimontos de la vez para ustedes. ¿Todo bien contigo? Sí, claro que sí, no, pero el lunes es el premio. Seguimos acumulando puntos hasta el día lunes. Recuerden de eso. Mañana, feriado, también hay este guerra. ¡Chau, chau! ¡Sí, chau!